Estadio Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz, enfrenta al conjunto de Independiente de Cauquenes. Estadio, 1.200 personas llegaron a ver este compromiso entre Deporte Santa Cruz. Ahí está el saludo de la barra Víctor Horias allá en ese sector y también de los traumados por el otro sector para salvar al equipo Deporte Santa Cruz con formación completa al equipo de Gustavo Huerta, con formación completa el conjunto que dirige Rubén Martínez. Ahí estaba el cuadro Independiente de Cauquenes absolutamente de rojo con pantalones azules, medias, amarillas. El conjunto de Independiente absolutamente de blanco. El conjunto de Deporte Santa Cruz que arranca el partido allá en el estadio Joaquín Muñoz García. Buena temperatura, ahí está el conjunto de Independiente en los primeros instantes del partido y el portero Diego Torres salvando milagrosamente la caída del conjunto de Deporte Santa Cruz. Ya lo vemos como Patricio Gutiérrez, una besada hombre. También otra llegada por la derecha del cuadro de Santa Cruz daba licencia. Luis González se lo pierde ahí en el conjunto rojo. Los primeros 10 minutos de juego siempre el conjunto de Santa Cruz. Ahora que vuelve al ataque, ingresa Juan Gaete por el sector izquierdo, remate a portería. Ahora aparece Sebastián Julio que quiso adelantar al portero del cuadro de Independiente. El portero Fuentes finalmente se queda con el lanzamiento de fondo. Insiste el conjunto de Independiente, ya lo decíamos en este primer tiempo. Ahí está licencia defensiva Diego Torres y Araya. Tras el remate de Araya, Felipe Araya finalmente se luce el portero del conjunto de Santa Cruz. Nuevamente Camilo Farías abajo al portero. Mucho trabajo en estos primeros minutos de juego para el conjunto del arquero del cuadro de Deporte Santa Cruz. Ahí está llegada del conjunto santacuzano. Juan Gaete remate débil a las manos del portero Diego Fuentes para el conjunto de Independiente. Insiste ahora es Tomás Jones que quiere irse por el sector izquierdo. Remata sobre la portería a la entrada del área. Se va a aquella esférica. Insiste, toma el ritmo del conjunto de Santa Cruz. Y de a poco Gonzalo Santelices que también toma contacto con el balón. Intenta la juega hacia el sector derecho. Iván Herrera saca un remate a media nomás. Insiste el hombre del conjunto de Deporte Santa Cruz. Y sin problemas para el portero del cuadro rojo, del cuadro Independiente. Se mantenía el 0 a 0 ahí en el Joaquín Muñoz García Herrera. Quien volvía a la titularidad el hombre del cuadro de Deporte Santa Cruz. Ahí está Sebastián Julio con fuerza. La para Grimbal amortiva de pecho. Y remata Nicolás Grimbal para derrotar al portero Fuente. Decretar el 1 a 0. 21 minutos de juego. Anunciaba el conjunto de Santa Cruz. Hay gran jugada nuevamente del cuadro de Deporte Santa Cruz. La jugada es para Sebastián Julio. Se la levanta Grimbal. Lo mida. Toma Grimbal que la amortigua de pecho. Y el disparo tremendo del jugador del cuadro de Deporte Santa Cruz para levantar a la barra para abrir el marcador ahí en el Joaquín Muñoz García. Comenzaba la fiesta tempranamente para el cuadro de Deporte Santa Cruz. Después de inicio bastante débil. Ahí insiste el cuadro de Independiente. Aparece nuevamente el portero. La gran tapada del portero Diego Torres. Ahí tras una remetida de la escuadra de Independiente. Ahora es Iván Herrera quien se va sobre la portería. Le pone una pelota pero calcado. Y ahí estaba el jugador Francisco Lara. Medio débil pero le pegó hacia la portería de media vuelta. Finalmente la pelota se va al fondo de la red. 2 a 0. Minuto 26 de este primer tiempo. Y ahí estaba la jugada. La sorpresa de Lara. Se da vuelta. Deja descolocado al portero. Y finalmente la pelota se va al fondo de la red. Se convierte. El 2 a 0 se convierte en el goleador Francisco Lara en el cuadro de Deporte Santa Cruz. Pero el cuadro Independiente no se quedaba ahí. Luis González, Miguel Saldías. Ahí luchaban los hombres para que Felipe Araya rematara abajo. Otra vez el portero Diego Torres podía contener aquel remate de los hombres Independiente de Cauquenes. Insiste. Como le digo el cuadro de Santa Cruz. Tomó ahí la rienda del partido. Lara le mete un pelotazo profundo para que vaya corriendo un hombre. Y el remate de sobre y pique. Por allá el jugador Juan Carlos Caete. Minuto 36. Se saca la camiseta el jugador del cuadro de Santa Cruz para anotar el 3 a 0. Y celebrar. Se gana la tarjeta amarilla. Que Gaete finalmente el gran pase del ara al vacío del portero. No sé a qué salió el portero Independiente de Cauquenes. Lo aprovecha el jugador del cuadro de Santa Cruz para que la pelota nuevamente y lentamente se fuera al fondo de la red. Ahí pegó pero muy poquito sobre el vértice derecho del portero Fuentes. El 3 a 0 para el conjunto de Deportes de Santa Cruz. Ya muy cerca del final. La gente de Independiente. Ahí está el Conabarro. La media vuelta también ahora es de Felipe Araya. Y es el gol para el cuadro de Independiente de Cauquenes. Sorpresa. Obviamente el cuadro de Santa Cruz había dado licencias defensivas. Flojos en la marca. Finalmente es Felipe Araya. Quien sorprende al portero Torre. El mejor agente ofensivo del cuadro de Independiente. Era Felipe Araya. Para terminar. Este primer tiempo prácticamente. En un 3 a 1 favorable al cuadro de Santa Cruz. Insistía. Sin embargo Sebastián Julio a poco del final. Ahí estuvo. Lo tuvo. Lo tuvo. El jugador del conjunto de Santa Cruz. Remate débil. Los pies de Diego Fuentes. Salva al cuadro de Independiente de haber caído en esta oportunidad. Era para asegurar el encuentro un 4 a 1. Finalmente se quedamos en este primer tiempo. 3 para Santa Cruz. 1 para Independiente de Cauquenes. Ahí estaba entonces. Ambos equipos se van a descansar en este primer tiempo. Comienza la fiesta. Comienza la Navidad. Comienza la llegada del viejito Pascuero para regalar. Y dar sorpresa y alegría a la gente y al público que ya había llegado. También se sorteó un pasaje a Isla de Pascua. Doña María Echanis. Ahí está. Hija de un dirigente deportivo. Un pasaje para la Isla de Pascua. Obviamente gran regalo de Deporte Santa Cruz en esta jornada navideña. Ahí en el Joaquín Muñoz García. Y volvemos al fútbol. Volvemos a lo que nos gusta. Ahí estaba. Tiro libre el cuadro de Santa Cruz. Iván Herrera. Remata sobre la partería. Estuvo espectacular. El portero Fuentes para sacar y desviar aquella pelota que quería Red. Insiste el conjunto de Independiente. El Conabarro se busca por el medio. Remata sobre la partería. Desviada. Finalmente nos seguimos quedando con el 3 a 1 favorable al cuadro de Santa Cruz. Cuando ya caía la noche. Nuevamente insiste el conjunto de Independiente. Gutiérrez. El hombre más avesado. Estuvo en el fútbol profesional. Ahí estaba. Camilo Farías también que intenta sorprender al portero. Diego Torres. La pelota va en el vértice. Se salva el conjunto de deportes Santa Cruz. En este segundo tiempo en que ganaba tranquilamente. Y tranquilamente 3 goles a 1. Ahí insiste el conjunto Santa Cruzano. Lo tuvo varias veces. Tomás Jones. El que dispara abajo. El portero que no llegaba. Pero la pelota se va fuera del terreno de juego. Una fiesta. En el Joaquín Muñoz García. Ahora es Francisco Lara. Que arranca. Que casi de la mitad de la cancha. Dispara. Y nuevamente el portero. Me pareció que desviaba con la punta de la juncha. Y al tiro de esquina. Ahí estaba intentando el cuadro Independiente. Sajar alguna seguiría. Ahí estaba nuevamente Sergio Arena. Golpe de cabeza. La pelota se va sobre el travesaño. Insiste el conjunto de Independiente. Que buscaba acortar la cifra. Deportes Santa Cruz. Ya había mejorado en el sector defensivo. No quería dar la licencia. Juan Gaete. La gente pedía. Reclamaba. Aparece Juan Gaete. Rápido. Engancha hacia adentro. Y remata sobre la salida de Fuentes. Para decretar. En los 76 minutos de juego. El 4 a 1. Para el cuadro Deportes Santa Cruz. Y a celebrarlo con la barra. Ahí la gran jugada. El contragolpe letal. Del conjunto de Deportes Santa Cruz. Estaba claro. Estaba antes de la mitad de la cancha. Ahí vemos. No estaba en posición de adelanto. Lo reclamaba. Porque salió. Desde atrás. Ahí estaba Gaete. Engancha ahí. Sobre la salida de González. Y finalmente enfrenta al portero. Diego Fuentes. Y lo derrota. Con un toque a la izquierda. Y a celebrar nomás. El cuadro Deportes Santa Cruz. Con viejo Pascuero y todo. A celebrar entonces con la hinchada de Deportes Santa Cruz. Insiste. El conjunto santacruzano tuvo el quinto. Gaete. Se lleva a todo el mundo. Ingresa al área. Y ahí estaba nuevamente el remate. Y el portero. Diego Fuentes. Que se queda con la esférica. Ahí está. Oportunidad también para Independiente. Patricio Gutiérrez. Sobre el clavizaño. Se pasa el peligro para el conjunto Deportes Santa Cruz. Ahí estaba asegurado el triunfo. A esta altura del partido para el conjunto Deportes Santa Cruz. Terminó. Cuatro para Santa Cruz. Uno para Independiente de Cauquenes. Feliz Navidad. Dijo el viejo Pascuero. Y celebró junto al plantel de Deportes Santa Cruz. En esa noche mágica en el Joaquín Muñoz García. Cuatro. Independiente de Cauquenes. Uno. Yo creo que eso lo marca la efectividad que tuvimos. Porque fue muy complicado. Sobre todo el primer tiempo. Donde ellos antes que nosotros abriéramos un marcador. Tuvieron un par de ocasiones. Que nos podía. A lo mejor nos podía haber incomodado bastante. En el transcurrir del partido. Gracias a Dios. Nos pudimos. Digamos. Tapar esas opciones. Una buena reacción. Y después las posibilidades que nos dieron. Con los goles. Lógicamente. Que afianzó más nuestra posibilidad de ganar el partido. Se da un poquito extraño la situación. Para nosotros que estábamos en la cabina. Diego Torres fue. Digamos. El hombre del partido. Pero Deportes Santa Cruz ganó. Es como extraño. Muchas veces. Cuando los equipos pierden. Los arqueros normalmente. Rivales. Son los que se convierten en figuras. Sí. Bueno. Eso. Es parte del fútbol. Me encantó como jugó Independiente Cauquiere. Nos vino a marcar arriba. Nos propuso un partido de ida y vuelta. Y ellos no tuvieron la efectividad que tuvimos nosotros. Y nuestro arquero. Marcó en muchos momentos. Marcó la diferencia. Pero. Como siempre. Me cuesta quedarme con un jugador. Con nombres propios. Porque. Una gran entrega. Estábamos nosotros pensando de una forma el partido. Cómo nos organizábamos dentro de la cancha. Y nos tuvimos que acomodar a lo que realmente por ahí nos obligó Independiente. En el sentido de armar dos líneas de cuatro. Para poder contrarrestar la superioridad numérica que ellos tenían en la mitad de la cancha. Así que con eso nos arreglamos bien. Y bueno. Al final queda el triunfo. Que es lo que a nosotros nos importa. Y la siempre notable entrega de todos los jugadores. La búsqueda de ganar un partido. Primero que nada. Darle gracias a Dios por el triunfo. Porque. Gracias a Dios no me sentí. No tuve ninguna molestia. Físicamente me sentí muy bien. Contento de sumar de nuevo. Y ser un aporte al equipo. Lo extrañaba mucho. Estar sin jugar. Y de afuera me sufría mucho. Gracias a Dios me cuidaba harto. Y como te repito. Con la mano de Dios todo se puede. Y contento por el triunfo. Y dedicárselo a la gente. Que pasen una feliz fiesta navideña junto a su familia. Que celebren moderadamente. Que el que va a manejar. Que no me va al coli. Y que sea una fiesta tranquila para todos. Sí. Fue un partido provechoso para mí. Porque la semana pasada también. Siento que fue un buen partido. Hice un buen partido. Después de esa tarde que tuvimos. Y en Santiago con Barnechea. Creo que es rescatable. Que supimos sacarlo adelante. Dimos vuelta a la página. Y lo demostramos con San Antonio. Y ahora con Independiente Causquenes. El partido era de guapo a guapo. Sí. Era de ida y vuelta. Nosotros sabíamos que iba a ser así. Porque ellos ganaron 5-0 la semana pasada. Yo conozco al profe Rubén. Estuve con él. Y sé cómo son los equipos de ellos. Entonces iba a ser de ida y vuelta. Harto ocasión en ambas porterías. Pero lo bueno es que lo supimos sacar adelante. En lo personal yo me imagino que cada vez te estás sintiendo mejor en el arco. Sí. Sí. Cada vez me estoy sintiendo mejor. También le doy la gracia al profe por la confianza que me dio. Y también seguir trabajando semana a semana. Creo que venimos haciéndolo bien en general. Tanto Cristóbal como yo. Y los chiquillos también. Se ve la semana. Hemos tenido semanas muy buenas. Entonces eso se ve reflejado el día del partido. Tu primer gol en Deportes Santa Cruz. Sí. Buenas noches. Muy contento por el gol. Por aportar al equipo. Y más todavía por poder ganar de la manera que ganamos. Yo creo que fue una victoria bien contundente. Nosotros veíamos desde la cabina de transmisión que el partido era de meter y meter. Sí. Meter y meter. Y además ellos jugaban bien. Tuvieron hartas ocasiones de gol. Igual que nosotros el primer tiempo perfectamente pudimos haber terminado empatados. Pero yo creo que los hubimos llevado adelante mejor que ellos. Personalmente te vas sintiendo cada vez mejor me imagino. Sí. Cada vez mejor. La confianza. La conexión con los jugadores dentro de la cancha. Mis compañeros. Y bueno también se reflejaron los entrenamientos que todos nos sacamos la mugre y a la par. Y en eso se reflejaron el marcador. El gol. ¿Te acuerdas cómo fue? Sí. Un pase en profundidad. Julio. Julio me la levanta. Yo controlo y cierro el ojo. Cierro el ojo y remato. ¿Te acordabas cómo era festejar un gol o no? Hace años que no ha sido un gol. Por lo menos dos años. Así que sí, una alegría tremenda. En lo personal, por lo menos, muy contento. Sí, bueno, y contribuir en este gran triunfo. Sí, en el equipo eso es lo más importante. Por contribuir un granito de arena para el equipo. Ok, y en esta Navidad me imagino la pasas con la familia, donde viajas. Sí, la familia en Santiago, mis tíos, mi mamá, mi papá. Así que tranquilos. Ok, ¿un mensaje para la hinchada navideña? Que tengan una feliz Navidad y que, bueno, el próximo año nos sigan apoyando al 100%, nada más.